o gregory qué lindo arreglo qué belleza tiene de verdad que es aquí en el centro y si no porque ahora necesito que cierre el programa entonces que es un ratico más por aquí ahora volvemos hay comidita aquí en el mirador américa estamos en el mirador américa y aquí la comida es exquisita para una cita romántica una vista espectacular seguridad o sea aquí hay de todo en el mirador américa les invitamos en el llano de a la juerita casi nada hermoso lugar así que no lo vamos a devolver todavía le prometemos que ahora después del programa lo devolvemos para miami pero me regresa de la hora donde estaba aquí el gusano no 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 hoy no puedo votar gusano porque estoy desgarrado tiene muchas gracias mi amor dios te bendiga aquí seguimos las redes sociales número telefónico en pantalla claro fueron mis redes sociales como disney díaz youtube facebook instagram mi página oficial disney díaz y bueno el número de mi promotor alejandro danis a quien le mando un fuerte abrazo un saludo de gregory y así a toda la producción gracias por la coro también muchas gracias